Ya se me hace que es el que les está diciendo Ya se me hace que es el que les está diciendo Ya se me hace que el sol sale para todos ¿Y si se la comió? ¿Y si se la comió? Perrita, perrita, perrita No, bonito, ya, ya, atrás No, bonito, ya, atrás No, bonito, ya, atrás No, bonito, ya, atrás